Buenísimos días de lunes y con la cara lavada y recién peinada me voy al chino a por una cajita para, sí, mi amigo y yo, para meter las cositas de Jenny que ahora os enseñaré y tengo a Paula mala de nuevo. Ya tengo la cajita lista para mi amiga Jenny que acabo de ir a comprar papel de regalo y la cajita, mirad que chula. Y bueno, me voy a poner así porque no sé dónde he dejado el tribo y he cogido uno en sí como os dije. Bueno, pues aquí tengo las cositas, lógicamente este vídeo lo vais a ver cuando ya lo haya recibido, porque si no, no tiene gracia. Esto es para Nayara, ¿vale? Que os lo enseñé, por cierto, voy a quitar el precio, ¿vale? Simplemente es, bueno, pues eso, es un bolsito que tiene brillo de labios, creo que lleva y sombritas, mirad, muy chuli. Esto lo mismo, quitamos el precio, esto os lo enseñé, esto que me encanta. Esto es spray para tejidas, ¿vale? Que este es de los mimos de mamá, huele como que fuera al típico nenunco y tal, me encanta. La verdad es que yo se lo pensaba echar, pero como yo sé que ella lo va a lavar todo, digo, es una bobada, pero sí, lo echaré un poquito antes de cerrarlo. Luego le cogí este trajecito que ya os lo enseñé, mirad, mirad qué preciosidad, me encanta, me encanta. Ahora, es para seis meses, claro, nací en noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, es decir, a partir ya de mayo, junio, que se le ponga, bueno, unos parámelos para Jenny, el vasito este que se lo cogí encima, si no recuerdo mal, sí, lo único que esto, no sé si, como quitar el precio de aquí, porque claro, aquí te viene todavía el precio. Ya está, mirad de la vaquita, qué chulín, luego le cogí un juego de dos piezas, vale, que esto es para ahora, para ya, vale, de manga larga y pantaloncito, una muselina, muy chulín, luego, bodys de manga larga, manga corta y tirantes, porque hay gente que en su casa hace mucho calor y prefiere manga corta, entonces digo, bueno, pues ya está. Un gorrito, me encantó, se lo tenía que haber mandado antes, pero que no he podido, ya os digo que Paula está mala, tenemos gripea, vamos a ver los virus que terminamos de coger en lo que queda de año, mirad qué mono, con su capuchita, muy bonito, bueno, esto que no lo voy a poder quitar el precio, pero bueno, da igual, esto es una bannerita, vale, una tipo piscinita, para, bueno, pone aquí que es a partir de seis meses, entonces claro, junio, julio, agosto y tal, que nada para que bate, ves, es una fombra de agua, tal, tal, bueno, así que nada, voy a meterlo todo de nuevo, que como os prometí que os lo iba a enseñar, os lo enseño, perfecto, yo simplemente voy a, simplemente voy a echar un pelín, vale, esto la verdad que para llevarlo en el, en el bolso, para llevarlo simplemente, pues en el bolsito del carrito, y llegar, y por ejemplo, pues eso, en vez de echarle colonia, que son muy chiquititos, mirad, esto hago así, chin, 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 para que huela perfectamente, y lo voy a dejar así un poquito, más que nada, porque se lo acabo de echar, pero vamos, lo cierro, lo voy a envolver, y se lo voy a mandar, como está Carlos, porque tengo a la chica, yo os digo, que está mala, me voy a acercar un momento, a correos, se lo envuelvo, y se lo llevo, que lo tengo aquí a cinco minutos, y así ya, me olvido, pero vamos, súper bien, así que nada, a ver como vamos pasando, la semana. ¡Gracias! Buenos días, parece que solamente os saludo últimamente, ya os lo he dicho alguna vez, en el baño, o limpiando, o yo que sé. Me voy a llevar a Paula al médico, es otro día, ¿vale?, para vosotros no, pero para mí, sí. La duele el oído muchísimo, la duele ahora la garganta, la he mirado con la cámara del móvil, y lleva como dos pelotillas, a ver qué nos cuentan, la dos. Está todo el mundo igual, yo creo, he hablado con alguna mamá del cole, y me dicen, ¡oh! Estamos todos igual, por cierto, el otro día no os grabé nada, yo creo. Estuvimos en el dentista Alejandro y yo, para mirarle, como le hicieron, una limpieza, para mirarle por qué le íbamos a poner braquet, y tenían que hacerle una limpieza, y luego estuvimos encima descambiando lo que os enseñé el otro día, que eran unos guantes, una sudadera, borros y tal, bueno, pues hemos tenido que descambiar los guantes, y la sudadera esa de pelín. Y luego le fui a coger a Alejandro, un vaquero, no ha sido roto, dos sudaderas, hoy tenía fiesta, hoy es viernes, para vosotros es martes, es decir, voy haciendo los vídeos y os los subo, o sea, no son vídeos de hace tres meses. Yo tengo que ir al Decathlon, que tenía que haber ido hoy, por ejemplo, que hoy es lo del Black Friday ese de las narices, pero llamé ayer y me dijeron que tenía las ofertas desde el día 18, que yo no lo sabía, hasta el día 28, que 28 es lunes, si no recuerdo mal, y luego os diré lo que lo que le han dicho, por cierto, me hice ayer el pelo y hoy está hecha una pena, yo no sé qué hago, porque además me he dado cuenta que los productos que uso no son muy buenos para mi pelo. Os enseño, lo tengo por aquí, el Vive Este, de Champú Reconstructor Dreamlog, bueno, yo lo llevo usando desde enero del año pasado, creo, o sea, más de, o enero de este año, yo no me acuerdo, y me han dicho que, claro, que usar siempre el mismo champú, pues como que no. Y luego usaba también esto de aquí, que me llevo en no sé qué, que es acondicionador express, que era tila líquida y lo mismo. Entonces, ayer pedí unas cositas de peluquería, porque yo me metí no con productos de peluquería, me voy a pintar el morrete, uy, si no me lavan las dientes. Siempre me ocurre lo mínimo. Así que, nada, dientes lavados, morrete, pelo, bueno, un día sin pintar, y me voy a vestir a Paula y nos vamos al médico, y nos os cuento. Pues nada, ya estamos en casa, me voy a cambiar de ropa, ahora mismo porque hace aquí todavía mucha calor, y por cierto, parezco que tengo, no sé, 20 años, o 15 con aquí el apne. Y nada, lo único que nos han dicho es que es otro virus que ha cogido, que puede ser seguramente la gripeada, no ha escultado, que parece que al final como que tiene una especie de rugillo ahí en el pecho, mira mi chica por ahí aparece. Y nada, simplemente que se supone que ya con los días que llevamos, porque realmente llevamos desde el viernes, se supone que ya estamos acabando, hola, que ya estamos acabando, y que si la viéramos peor, que era la musicilina, vale, antibiótico, de momento no le he cogido ni nada, y aparte que ha adelgazado como kilo y pico, casi dos kilos, así que genial, ya de por si que estaba delgada, pues nada más. Así que nada, vamos a ver si me cambio de ropa y comemos, para bajarnos luego al pueblo, porque tengo ganas de salir, de andar, de, 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 tantos días, encerran casas, entre una cosa y otra, y un huevo kinder. Así que nada, familia, un besito muy fuerte, muchas gracias por seguir, que chulo, por seguir un día más ahí, suscríbete si no estás suscrito, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.